La Fundación Paidella que se llama Edificio España, el peligro de la desigualdad, que no sé si es bueno o malo, ni es regular, es decir, lo vi y lo cogí, pero voy a utilizar el primer párrafo porque es un poco la introducción que yo quería hacer y como estoy convencido que esto lo dice mejor de lo que lo diría yo, pues voy a utilizarlo y así además me ahorro el trabajo de leerlo mío. El autor se llama Javier Ruiz, probablemente ustedes lo conocerán porque es un periodista de la SER, es el responsable creo de la sección de economía, sí, de la sección de economía de la cadena SER y acabo de ganar, ganó el premio Espasa, desconocía esto, con un estudio sobre la desigualdad. Insisto que no sé si el libro es malo, peor, insoportable o insufrible, pero bueno. Y él empieza el libro diciendo lo siguiente. La desigualdad es el mayor problema económico, político y social al que se enfrenta el mundo actual porque no se limita al ámbito de la economía, sino que lo desborda y tiene implicaciones en todos los órdenes. Hasta tal punto es así que muchos de los grandes males que hoy sacuden al orden internacional desde la sostenibilidad del planeta y del estado de bienestar hasta el auge de los populismos y la desilusión con la democracia son en ocasiones meros síntomas de la grave enfermedad de fondo. Una diferencia de rentas y de riqueza entre quienes más tienen y quienes más necesitan que no ha dejado de acentuarse en los últimos 50 años. Esa desigualdad y su ritmo de crecimiento son las principales amenazas para el orden presente. Bueno, yo lo leeré. Cuando lo leo les diré si es bueno o malo o regular en la próxima sesión. Les digo si merecía la pena o no porque yo lo único que quiero utilizar ahora es ese párrafo porque es un poco la introducción. Bueno, yo siempre mantengo que la desigualdad es como esas enfermedades crueles, enfermedades silenciosas que nos van destrozando sin que nos enteremos. A veces la vemos y en ocasiones no la queremos ver. Yo quería recordarles las palabras de este responsable político que no hace muchos meses dijo que en Madrid hay tres millones de pobres. Oye, pero ¿dónde estarán? ¿Dónde están? Yo no los veo. Bueno, pues hay pobres en Madrid y hay pobres en todos lados. Y casi 700.000 personas en Galicia están en riesgo de exclusión, en riesgo de pobreza. Y 238.000 viven en una pobreza severa. Bueno, estas son las desigualdades que más nos afectan cuando las vemos en las páginas de los periódicos y en los informativos de las radios y de las televisiones. Pero esas desigualdades como decía ese párrafo que es el único que yo me leí del libro bueno, pues ya hay una desigualdad social ya hay una desigualdad o motivan una desigualdad educativa por ejemplo que no nos damos cuenta de las desigualdades educativas y son importantísimas o una desigualdad de género o una desigualdad legal o la territorial o la jurídica o la informativa. Bueno, pues el objetivo de este ciclo que iniciamos hoy que terminaremos en creo que el día 20 de abril con cuatro conferencias el objetivo de este ciclo es eso es ver la desigualdad desde distintas perspectivas desde distintas perspectivas y ver de qué manera nos está influyendo y de qué manera las estamos afrontando. Y esta primera sesión cuenta nada menos que con Amelia Valcárcel para abrir el ciclo que va a hablar sobre ideas que nacieron viejas desigualdad y destino. Bueno, probablemente ustedes saben conocen perfectamente a Amelia es una de las filósofas españolas contemporáneas más destacadas es miembro del Consejo de Estado es vicepresidenta del Real Patronato del Museo del Prado doctora Nauris Casa por varias universidades tiene, en fin publicaciones estos días además está muy activa en los medios informativos y en las redes sociales a propósito de alguna de las leyes que se está tramitando ahora pero es una de las máximas exponentes del feminismo de la igualdad y goza de un extraordinario prestigio Bueno Amelia es una persona muy reivindicativa déjenme que les cuente una anécdota que contó ella misma hace algún tiempo en una entrevista que le hizo Malén Arnez en El País y contaba que cuando fue creo que era un colegio a un colegio mayor ¿no Amelia? Ibas a un colegio mayor en Oviedo bueno, pues cuando todas las compañeras tenían en sus habitaciones postres de cantantes y de actores y tal ella tenía el artículo 19 de la declaración de los derechos humanos ese que dice que todo individuo tiene derecho a libertad de opinión de expresión y este derecho incluye no ser molestado y todas estas cosas pues le quitaban el cartel todos los días los responsables del centro le mandaban quitar el cartel y ella lo volvía a poner y se lo volvían a quitar y ella lo volvía a poner bueno lo que optó fue la dirección por prohibir todo tipo de carteles los que ponían los que ponían los demás de cantantes y actores y finalmente acabaron por charla del colegio a mí le reconoce que no es una persona cómoda yo creo que no soy cómoda pero no es mi intención ser incómoda y ella entiende que hay que ser muy amiga de la verdad y que no es fácil acomodarse a veces las situaciones exigen demasiado y que no hay que ceder dice ella no hay que ceder porque solo vivimos una vez bueno las ideas las conocen ustedes insisto que estos días está tremendamente de actualidad a propósito de la ley trans y de otras cuestiones de actualidad y voy a recordar unas palabras de ella que resultan un tanto probablemente algunos de ustedes sorprendentes una persona con tanta vida pública como ella dice me cuesta terriblemente hablar en público al final lo hago y he oído que incluso bien pero el corazón se me pone en la boca bueno pues Amelia yo espero que esta tarde te encuentres muy cómodo aquí porque estamos esperando que nos hables de eso que dijiste de ideas que nacieron viejas desigualdad y destino cuando quieras muchas gracias gracias bueno yo lo primero es preguntarles que si me oyen bien porque aunque tengo puesto esto me oyen bien muchas gracias lo segundo pues les disculpas porque mi estado de salud debía de ser un poco mejor que el que es agarré una variante de COVID en México buenísima o sea no cualquier variante de COVID una realmente activa me ha costado mucho deshacerme de ella y me ha dejado en herencia una especie de catarrazo tremebundo o sea que si de pronto estornudo ya he puesto aquí yo las necesarias sé que ustedes me lo llevarán con bien esta tampoco suele ser mi voz pero es lo que queda y hay que ir con ello y le agradezco a la fundación su invitación aunque me tiene muy sorprendida y debo decirlo el tema que han elegido para el ciclo me tiene muy sorprendida yo conozco esta fundación desde hace mucho tiempo pero mucho yo creo que la primera vez que vine aquí me invitó Rosalía y pueden ser en los años 90 yo era una muy joven filósofa no sé si se puede ser joven y filósofo pero en todo caso tenía vocación entonces eso era indudable y Rosalía me invitó porque para Rosalía había un territorio de acción y pensamiento que era nuevo y con el que ella quería también ordenarse digamos saber que era el feminismo bueno esto del feminismo que es ahora más o menos nadie se asusta de decir la palabra feminismo pero les aseguro que en el año 90 aquello todavía debía de sonar más o menos como yo que sé cualquier cosa que suene muy mal no quiero dar ejemplos para no exagerar no era una palabra aceptable en nuestro mundo era pero eso que quiere decir será bueno eso no sabemos no sabemos en todo caso había que aclararlo y la idea de Rosalía fue pues pues vienes lo cuentas lo hablamos y nada que ver con el mundo que hoy habitamos por la mayor parte todas aquellas personas que habitamos las sociedades abiertas si suscribimos la siguiente frase varones y mujeres valen lo mismo no nos metemos en mayores honduras ni hace falta que si son mejores no valen lo mismo esto es el hecho de nacer varón o mujer no debe entrar a formar parte del destino de nadie porque les produzca a unos privilegios y a otras mermas sino que a efecto del mérito ser varón o mujer debe ser indiferente tan simple como esto bueno pues este enunciado por así decir de fundación no es ni con nada un enunciado que sea bien admitido en el planeta tierra todas las sociedades han pensado lo contrario y lo cuenta quien lo cuenta mejor es Platón yo creo como bueno en general Platón lo cuenta bien todo Aristóteles mejor todavía que ya es decir pero Platón le echa más contexto y lo deja más bonito y entonces cuando dice yo agradezco a los dioses haber nacido griego y no bárbaro haber nacido varón y no mujer y sobre todo agradezco haber nacido durante el siglo de Sócrates cita a su maestro pero a nadie le parece raro que diga que agradece a los dioses haber nacido varón lo entiende todo el mundo claro lo raro es que lo piense como si fuera una especie de suerte ¿no? podría haberme pasado otra cosa pero me pasó esto y estoy agradecido a los dioses porque haya sido así pero yo todavía recuerdo y va calzo años pero no tantos y con un poco de suerte espero llegar a calzar más todavía todavía recuerdo estar en un hospital con mi mi pequeña criatura al lado en aquellos tiempos en que te las alejaban en vez de acercarlas hay motas en todo ¿no? y que dijeran ¡ay! ¿y qué es? y responder pues es no te preguntaban es ingeniero aeronáutico no la pregunta ¿por qué es? ante una criatura se responde con el sexo de esa criatura no con ninguna otra característica ¿vale? ¿qué es? y yo decía niña y la respuesta era no te preocupes ¿cómo? no no te preocupes ya más adelante tendrás un niño dices ¿en qué mundo vivo? o sea ¿qué me están diciendo? estaba claro que quien te decía que yo no te quería ofender más bien quería ser amable y quería decirte bueno no has acertado pero esto tiene remedio porque hay más oportunidades y entonces te acordabas de Sigmund Freud cuando dice bueno es que el destino cumplido de una mujer es dar a luz un varón y si no lo logra no lo cumple ¿qué está diciendo? está diciendo una mujer una mujer es un ser humano defectivo que no es del todo lo que se requiere pero que puede cumplir vamos a ver que va a adquirir cierta legitimidad de existencia siempre que lleve a cabo la tarea máxima que es poner más varones en el mundo si no lo logra pobrecilla ¿qué vamos a hacer? hay que compadecerla la pobre lo ha intentado ¿cuántas sociedades piensan esto? solo que sin compasión ninguna todas aquellas en las que observemos que el diferencial de sexos es inaudito y ahora vamos a hablar un poco de eso hay que tomar los temas si se puede por algún lugar en el que se dejen asir mejor vamos a este hay dos sociedades planetarias en las cuales el diferencial de sexo es terrible hablo del diferencial de sexo cuando el número de un sexo la cantidad en que existe es muy superior a la del otro por ejemplo si en una sociedad como la India encontramos que puede haber un diferencial de en este momento casi 45 millones de varones más que mujeres ¿a qué lo tenemos que atribuir? porque la madre naturaleza tiene el gusto de hacer que nazcan criaturas aleatoriamente de los dos sexos pues casi diré que al par es decir dejados los dos sexos espontáneamente en la reproducción 50-51 52-48 eso es la tasa corriente cuando encontramos un diferencial tan enorme ¿qué está sucediendo? ¿que alguien está eliminando a las niñas? obviamente ¿que alguien está diciéndoles a las madres lo que a mí me dijeron todavía de no te preocupes pero se están diciendo no te preocupes o es otra cosa vamos a ver en el occidente las criaturas son muy escasas tenemos una natalidad últimamente que no llega al 1,4 vamos a dejar abandonada la pregunta de por qué nos pasa eso no nos vamos a meter ahora en por qué solo hay el 1,4 simplemente hay el 1,4 porque somos muy cómodos bueno no lo sé no me importa hay el 1,4 por lo tanto las criaturas son un bien apreciadísimo si alguien dijera oye este niño jolín ya tiene cinco años y no ha hecho nada ¿cuándo se va a poner a trabajar? ¿cómo? los niños no tienen que trabajar pero como que no puede estar haciendo cualquier cosa útil para comer a la familia tiene que ganarse su comida ¿no? no se nos ocurre los niños las niñas son apreciadísimos son tan apreciados que yo yo no sé si ustedes han llegado a tanto pero yo he visto que en algunas casas han hecho una ecografía y le han puesto un marco es tu primera fotografía fulanito mira aquí estabas en el seno materno yo nací en una generación donde a las niñas desde luego no nos contaban ni que existía el seno materno había un pájaro estacional enorme un ave estacional que era la que se encargaba de traer a las criaturas nuestras madres previamente adquirían cierta pinta rara pero aquello no tenía nada que ver con el nacimiento del resto de la prole o sea todo lo vinculado con eso simplemente no existía en las ciudades naturalmente contarle la historia de la cigüeña a alguien en un pueblo era de todo punto imposible si distingamos historias de ciudad de historias en un medio mucho más rudo como es el campo ¿no? pues bien las ecografías son popularísimas en India son tan populares que están prohibidas en los hospitales ¿por qué? porque la gente va a hacerse ecografías normalmente la suegra con la nuera y si lo que hay allí es un feto femenino y es el primer hijo tiene muchas probabilidades de ser abortado en las siguientes dos semanas no se quieren hijas no queremos niñas ¿por qué? bueno son peores que los niños valen menos no sirven para lo mismo salen caras luego encima se marchan a vivir a otra familia no se van a quedar contigo gastar dinero en ellas es inútil y luego encima cuando las casas tienen que llevar dote hay que darles dinero para casarlas son muy mala inversión por lo tanto como son muy mala inversión la primera una niña no las primogénitas son las engendradas primero pero puede que no sean las que nazcan primero pero es que además de feticidio por hablar en estos términos un poco exagerados femenino hay infanticidio femenino es decir de las niñas que llegan a nacer cuantas llegan a la vida adulta hay muchas maneras de deshacerse una criatura directamente en occidente lo hemos practicado durante todo el siglo XIX y la primera revolución industrial y es la primera vez que tenemos estadísticas sabemos cómo iba de bien el infanticidio lo bien que funcionaba cuando era por así decir el control de la natalidad en estado puro infanticidio cómo pues mil accidentes domésticos pueden producirse además con que no cuides mucho a una criatura cuando es muy frágil con que le des menos de comer con que le hagas menos caso con que atienda sus enfermedades de un modo más lejano somos muy frágiles los seres humanos tenemos una etapa de crianza larguísima o es fácil deshacerse pero otra de las sociedades donde esto ocurre es China el diferencial de sexos en China es igual de brutal que en India y estamos hablando de los dos mayores países de la tierra y el diferencial es brutalmente grande que ha hecho el gobierno chino recuerden hasta hace nada la política del único hijo si solo se permite un hijo en una sociedad sumamente patriarcal es decir que prefiera los varones en cualquier caso que se va a producir macho o hembra evidentemente si el sexo apreciado es el viril sobreabundará ese sexo por encima del otro en China tenemos el mismo problema que en India que hace un gobierno como el chino que no es precisamente una democracia India recuerden dice que es una democracia a China nunca se le ha ocurrido decir que es una democracia a no ser que sea una democracia comunista de aquella manera no que hace el gobierno chino saca un eslogan que dice queremos a las niñas queremos a las niñas significa tened cuidado que os estamos vigilando no es que quieran a todas las niñas no a la población se le está dando una instrucción cuidado que os estamos mirando lo que hacéis que pasa con el segundo hijo pueden ustedes ver algún programa que hay terrible de que pasaba con el segundo hijo como se producían las muertes del hijo prohibido y son estremecedores absolutamente estremecedores dejarles morir de hambre dejarles morir en un mercado dejarlos expuestos por si alguien los quería y se los llevaba recuerdan cuando en España hace también 30 años aparecieron alguno de estos programas más suaves en televisión y se produjo lo que podíamos llamar una epidemia de solidaridad es decir los orfanatos chinos están llenos de de criaturas niñas en su enorme mayoría y se produjo una enorme cantidad de gente que fue a China y dijo me los dais hay mucha gente no pero en muchísimos sitios niñas que son chinas que además no pueden negar de ninguna manera es decir que son chinas en condiciones y que están perfectamente adaptadas al sitio donde se han criado es decir que lo que tienen son los rasgos pero nada más yo me sorprendo mucho cuando por ejemplo en las fiestas del pueblo donde yo paso los veranos es un pueblo de Asturias de la costa llanes se hacen unos desfiles estupendos con los trajes tradicionales y empiezan a aparecer chinas vestidas de llaniscas cuidado con las chinas algunas sobre todo que miden muchísimo y tienen tienen pinta de no tener del todo buen carácter así que ojo con poner cara de sorpresa no no todo es absolutamente normal faltaría más y es verdad porque nuestro mundo lo es nuestro mundo tiene esos movimientos de solidaridad los conoce los aprecia pero lo que quiero decirles es que no todos los mundos son así India es como es China es como es pero la enorme península que antes se llamaba Indochina es igual y Pakistán es igual y en Irán la preferencia por el varón también existe aunque no como no existe una política de control poblacional no se produce el terrible efecto que se produce en India o China el asunto al que quiero llevarles es imagínense antes se me ocurrió para cuando Pombo y yo estábamos hablando de que podíamos como íbamos a enfocar esto la idea de destino suple en la mayor parte de la tierra a la idea de igualdad la idea de igualdad la tenemos aquí y en otros lugares no la tienen y además no la necesitan y no les gusta y no le acaban de ver el para qué esto para qué porque más bien están convencidos de que lo que aquí solo funcionaba prácticamente para el sexo esto es no claro que no la desigualdad es una cosa está muy mal que unos tengan mucho y otros poco sí pero está muy bien que las mujeres estén sometidas a los varones esa desigualdad la admitimos que caramba es que si no dónde se va todo no no está muy mal la desigualdad en la riqueza está muy mal pues yo que sé la desigualdad en el poder está muy mal la desigualdad en el saber no sé yo pero bueno la desigualdad sexual la que existe entre varones y mujeres esa es normal la quiere Dios la naturaleza y todo lo que existe esta no hay por qué cambiarla el feminismo ha llevado trescientos años trescientos años de argumentar que esa desigualdad era una desigualdad como todas las demás y que si todas parecían repugnantes esa también era repugnante pero en las sociedades que no admiten la igualdad como valor todas las igualdades son repugnantes simplemente no hacen falta porque tendríamos algo como eso para que nos sirve por el contrario está el destino y antes con Pombo le decía tú imaginemos lo siguiente para darnos cuenta de cómo es esto es una sala de hospital donde están las criaturas recién nacidas en sus cunitas y hay cinco que han nacido y alguien pasa y dice ah mira cinco nacieron ah que bien tú vas a ser carnicero tú puta tú probablemente te dediques a hacer ladrillos con hombre tú eres un ser respetable toda tu vida te irá bien tu familia te aprecia y tu comunidad también tú vas a poner una tienda y a ver si te espabilas y se fuera ¿qué nos parecería? dice no no yo no eso es su destino han venido fíjense en la expresión que es bonita cada una cada uno nace con un collar lleva su destino colgado al cuello y no lo puede cambiar el destino de este ser carnicero es un sincasta o zapatero o zapatero cualquier oficio innoble que nos haga tocar animales muertos o cuero si ustedes van a investigar a India como yo he hecho una de las cosas que les va a pasar es que quieran entrar a un templo y entonces les digan no no se puede entrar aquí ya ¿por qué? no porque usted no es creyente de esta religión y este es un templo propio y ya está aquí no se entra y entonces imagínate que estás muy y dices yo entro aquí a como de lugar y digas sí hombre pero si yo soy de lo suyo me he convertido hace mucho yo bueno pues no hago unas pugas que pa qué y hago o sea todo todo me sé toda la teogonía entonces pues no puedo entrar hombre pero si dice no porque usted como bien dice se ha convertido pero es que aquí se nace no te conviertes tú eres una cosa porque has nacido ahí tú no decides ser una cosa o qué pasa cuando estás debajo de uno de esos bellos templos por ejemplo en Nepal preciosos templos de madera bellísimos y ves la escalera la sucesión entre los guerreros hasta que llegas a los dioses arriba toda una serie de parejas follando tal cual porque lo vamos a llamar de otra manera si se tarda una, dos, tres, cuatro todas ahí y entonces quien te está enseñando el templo te mira con cara de yo y dice claro es que ustedes los occidentales como son tan puritanos y el mundo no lo entiende pero aquí esto no nos produce ninguna sorpresa a lo que dices y en las iglesias románicas españolas y francesas tampoco sorprende ver lo mismo como cual lo que dice en todas las sociedades que son natalistas veremos la imagen de la sexualidad contada en todas partes porque lo que quieres es que la gente se reproduzca y por lo tanto lo vas a señalar ahora bien ¿por qué quieres eso? y te conviene no te piensas ocupar de todos los que nazcan en absoluto no son tu responsabilidad imaginemos las iglesias románicas donde están hechas y para qué imaginemos que se trata de una sociedad natalista que además quiere afrontar a otra necesita por lo tanto gente acomode el lugar hay que nacer ahora bien te tienes que ocupar después de todos los que nazcan se produce una gran hambre ha sido la voluntad de Dios nos ha venido un hambre terrible y se ha llevado por delante a la mitad algo habremos hecho seguro que hicimos alguna maldad y entonces el señor que estaba mirando dijo esto lo arreglo yo y les lanzo un flagelo y ya está la desgracia siempre viene como destino nunca la hemos provocado viene de arriba y hay que admitirla pues con humildad pues en estas sociedades pasa lo mismo tú naces con un destino que eres un sin casta tu destino es uno que eres una chica sin casta con unos padres especialmente pobres y que no han tenido la bueno la puedes vender para puta desde que tenga seis años esta le vas a preguntar no se venden la llevas al templo en el templo la consagran y a partir de entonces su vida ya está marcada porque todo esto aquí nos bueno nos no está bien no la respuesta sería como que no está bien lo hemos hecho siempre esto ha funcionado siempre bien porque íbamos a cambiar ¿qué tiene de malo? ¿qué vamos a tratar a esto? como si fuera una chica brahmán o una chica baixa o una chica chatria no es solo una niña es Dalit ni siquiera es Paria es lo que no tiene casta que es ya lo que te dicen cuando insistes en la tercera para entrar al templo y tú dices que sí, que sí que tengo fe que me lo sé todo y quiero entrar como sea quiero y dice sí pues no puede entrar porque usted no tiene casta y los sin casta no puede entrar en este templo fuera ya por fin hemos llegado a la última ratio no hay más que contar lo que tenemos que preguntarnos siempre ante una idea es ¿quién la tiene? ¿por qué la tiene? ¿con cuánto vigor la sostiene? ¿y qué es lo que esa idea cuenta? y a las ideas hay que tratarlas a veces como a las cajas fuertes hay que tratar de encontrarles la clave de apertura y ver qué es lo que llevan dentro y si nos preocupa la desigualdad lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿por qué la idea de igualdad tiene tal atractivo en nuestro mundo? y si ese atractivo lo tiene en todas partes o lo tiene solo en nuestro mundo y si esa idea que mi hipótesis es es mucho más atractiva en nuestro mundo que en todos aquellos que conviven con nosotros y si esa idea se puede extender o no ¿qué tipo de idea es? ¿qué tipo de idea es? esto es es una idea atractiva por sí misma en nuestra sociedad nos parece que la idea de igualdad tiene mucho atractivo propio porque la idea de igualdad está comprometida con todos nuestros usos incluyendo y sobre todo los usos morales esto es nuestra moral funciona sobre la idea de igualdad es más le llamamos moral al uso que hacemos universalizable de esta idea antes con recuerdas cuando hablábamos de esto de esta manera vamos a ver ¿por qué tú decías hombre yo es normal que quiera que todo el mundo disponga más o menos de los bienes básicos ¿por qué no habría de disponer todo el mundo de los bienes básicos? ¿vale? ¿y por qué no mejor dispones tú de todos si ya decidieras a quién se los das? no es la manera de verlo eso no estaría bien ¿por qué? hombre no porque yo estaría querría para mí unas cosas y para otro otras claro pero entonces sería inmoral ¿a qué le estás llamando moral? ¿a qué yo solo puedo querer como quiero para mí tengo que querer para todos eso es a lo que le llamamos moral moral es aquella disposición que nos dice que no puedo querer para otro lo que no quiero para mí pero eso es muy 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 moderno es tanto tan tan moderno que solo se da en ciertos territorios del planeta y desde hace más o menos si es que llega a darse alguna vez en condiciones dos mil años y eso en la historia de la evolución humana es un de ojos dos mil años tenemos el dedo pulgar del pie recto bueno tiene siete millones de años el primer fósil que tenemos de un dedo pulgar del pie recto que quiere decir nada menos que poder andar erguido si no aparece esa conformación ósea es que no hay capacidad de caminar con una humanidad que puede tener ancestros de hasta siete millones de años que en su forma actual que somos cromañones puede tener entre cien mil y ochenta mil años que son dos mil es muy poca cosa ahora bien en estos dos mil hemos hecho tenemos toda la historia bajo nuestros ojos para poder observar qué cosas hemos hecho y son todas bastante asombrosas así que para uy voy a tratar de ser muy sintética para ir a que podamos mantener un diálogo para llegar a donde empezó esto hay dos estaciones importantes una está en Grecia y otra está en el territorio que hoy llamamos Israel y que ha tenido muchos nombres en Grecia tenemos el nacimiento de una forma política a la que se llamaba democracia politeia en realidad que era distinta de la mayor parte de las formas políticas que la humanidad conocía y que se produjo en una serie de pequeñas ciudades griegas y que consistía no en que todos eran iguales que no lo eran sino en que había unos que eran iguales los que eran ciudadanos que provenían siempre de las mismas familias la ciudadanía se adquiría con el nacimiento y que por lo tanto tenían entre ellos una relación a la que se llamaba isonomía esto es que estaban bajo la misma ley fuera de esa minoría que podían ser dos mil en una ciudad de cien mil estaban todos los que no valían lo mismo todos los extranjeros y todas las mujeres fueran de la familia que fueran había dado cuenta de que las mujeres de las familias de las clases más altas vivían en una sociedad de encierro esto es las mujeres no eran contempladas no salían a la calle las familias de las clases altas guardaban a sus mujeres en situación de recato no las mujeres como es debido no salen hasta tal punto que en la casa griega y también en gran parte en la romana las casas no tienen balcones no tienen ventanas las casas están construidas hacia el interior hacia un patio y las mujeres no pueden asomarse recuerden que una de las maneras de referirse a la poca honestidad de una mujer todavía en España en el siglo XVI XVII es decir es una mujer ventanera no te digo ya callejera que ya se sabe lo que es una mujer de la calle es mujer de la calle ¿por qué? dice porque es bueno que el sexo secuor el sexo segundo el sexo que ha de seguir se mantenga en domesticidad y recato ¿quién ha de conocer el rostro de una mujer? su familia las griegas se casan tapadas hasta arriba la idea la idea fácil de entender es que si queremos calcular cómo es una sociedad como la ateniense no tenemos que pensar en una ciudad como las nuestras sino probablemente como escribió Bernal lo que tenemos es que pensar en una de las ciudades del Medio Oriente es decir la calle está ocupada por el sexo masculino las mujeres son seres de interior ustedes supongo muchas de ustedes han viajado alguna vez a alguna ciudad del Medio Oriente para empezar porque aquí le llamamos Medio Oriente pero lo tenemos ahí debajo a 14 kilómetros o sea que tan Oriente no sé y tan Medio tampoco han ido alguna vez simplemente cruzando el estrecho de Gibraltar y han observado cómo el ser mujer tiene una disuasión especial de paso por la calle todo varón se siente en la obligación de decirle lo que sea a una mujer que vaya sola hay que marcar el territorio como territorio viril o sea tú estás aquí con un especial permiso pero te lo vamos a hacer saber todo el rato la costumbre de invadir el espacio femenino aunque sea verbalmente es una costumbre universal en todas las sociedades de encierro femenino cuando todavía pasa en nuestra sociedad lo que podemos con ello ver es que eso es un síntoma de algo que fue universalmente aceptado por ellos y por ellas porque se ha transformado en un valor actuante ahora bien uno es Grecia que tenía esta particularidad otro es Judea nuestro otro origen es Judea en particular el origen de nuestra religión una religión no es un conjunto de creencias es un conjunto de creencias por supuesto cuanto más rara es mejor es decir una religión nunca te obliga a creer cosas que se entiendan pues entonces no tiene mérito el agua moja el budismo enseña que el agua moja no que ver no y además que generalmente el fuego quema no la religión no enseña esas cosas la religión te da el borde entero en que puede desarrollarse tu vida y por lo tanto te enseña cosas diferentes y te las enseña al precio de creencias que sean difíciles porque si no como está clara tu adhesión si no se te pide por ejemplo suspender el juicio todo esto es fe hay que creerlo pues yo que sé Dios se manifestó a nuestros antepasados que estaban vagando por un desierto y entonces no se estaban portando decentemente pero el gran conductor Moisés subió a un monte y bajó con unas tablas de piedra que viene allí toda la ley y si no te la crees por cierto sabes lo que pasó con los que estaban debajo y no se lo creyeron pues que Moisés precisamente entró en cólera estrelló las tablas se abrió un enorme abismo y se os tragó a todos alguna pregunta todo tiene que quedar muy claro ahora sí tienes que creerte que en aquel monte habita Dios porque que además hizo unas tablas a mano de su propio dedo dice el texto y que lleva muy mal que no estés de acuerdo ya no con lo que dicen las tablas que parece todo de sentido común me explico sino por el modo de ejecución que es lo importante la religión no vive del sentido común bueno pues en esta hermosa religión se forjó la nuestra el cristianismo es una herejía del judaísmo una herejía exitosísima por cierto que cada vez que lo hablas con un judío ortodoxo es la única parte en que no se va a estar de acuerdo dice pero hombre pero por qué no os alegráis menudo éxito mundial que habéis tenido gracias al cristianismo no 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 o sea que eres un hereje sí pero que encima esto sea un éxito ya es demasiado pedir que alguien sí o bien pero es la manera si no estaríais ahí exclusivamente no les parece mejor ¿por qué? porque es que hay religiones inclusivas y religiones exclusivas y el judaísmo es una religión exclusiva tú no te conviertes al judaísmo tú lo eres porque has nacido entonces ¿qué nos encontramos? a nuestra vieja idea de destino Dios quiso que nacieras en el pueblo elegido o en alguno de todos los demás que ni están elegidos ni se les espera ¿qué pasó con la maravillosa síntesis entre la democracia para cuatro y la idea de que Dios elige a los suyos que da sin embargo origen a una religión imperial asombrosa que te dice Dios es el padre común de todos y es hasta tal punto padre común que hay una oración que hay que rezar todos los días que lo dice y que empieza así padre nuestro no le digan a un musulmán que Dios es padre porque dirá que eso es un abuso enorme Dios es Dios y no tiene hijos ni Jesucristo ni ningún otro Dios no puede tener hijos esa bellísima esa bellísima cúpula dorada de Jerusalén que cierra lo que se llama la cúpula de la roca un hermosísimo lugar por cierto lo dice muy claro lo dice muy claro dentro según entras Dios es uno Dios no tiene hijos Dios no es padre tampoco eso es una cosa judía y que todavía está en otra oración judía que se parece mucho al padre nuestro Cádiz donde a Dios se le llama Abba padre todas estas ideas es como cuando remontamos un río para saber donde ha nacido de donde viene y al final acabamos sabiendo cosas de aquí este hilo de aquí este otro de aquí este otro la idea de igualdad en su primera presentación ha sido religiosa la idea de igualdad deviene de la creencia de que Dios es padre común y de que entre hermanos no debe haber distinciones pero esto lo cuentan muy bien las cartas apostólicas por ejemplo cuando yo creo que es Pablo el que se pone colérico y dice no podéis hacer las reuniones como las que os hacéis que lleva cada uno su comida y no reparte y otros unos tienen mucho y otros no tienen nada no es así como debéis reuniros vosotros el que tiene tiene que repartir era esta religión la que imponía el mandato o eran los tiempos los que hacían que esta religión resultara más adecuada que otras eran tiempos universales eran tiempos imperiales y adquirieron una religión acorde con los tiempos siempre tenemos que estudiar las formas religiosas si queremos entender las formas sociales no son independientes no es independiente el sistema de castas de India del sistema religioso en India no es independiente la religión cristiana del sistema de creencias moral imperial bajo romano entonces y con todo esto voy y termino que es porque nos preocupa tanto la desigualdad si no le preocupa a nadie más de verdad de los urales para allá hay muy poca preocupación por semejante cosa es más la idea es una sociedad de personas iguales será muy inestable ¿no? porque todas las fuerzas de la ambición estarán igualmente desatadas y que religión las controla porque en el hinduismo la capacidad de control es muy clara tú porque has nacido mal Dalit sin casta y tú probablemente en tu vida anterior has cometido qué sé yo cuántas injusticias y las estás pagando ¿qué debes hacer? pues vivir dentro de tu casta tomar todos sus mandatos no resistirte a ellos y entonces tras tu muerte serás recompensado y en tu próximo nacimiento probablemente nazcas en una casta superior el sistema religioso es un aval para el sistema social y político por el contrario ¿qué hace el cristianismo? con la idea de igualdad sí, sí somos iguales en las primeras cartas las cartas de Pablo eso es constante ¿qué sucede en las cartas paulinas? que son esas cartas construidas siglo y pico después pero imitando completamente el estilo de Pablo y que no son de él y que nos las leen en la iglesia de la misma manera se dice no, no somos desiguales Dios nos hará iguales cuando esta vida termine aquí con la desigualdad hay que aguantarse pero si nos hemos portado bien Dios en el cielo dará sus propias recompensas fíjense en toda la cantidad preciosa de portadas románicas que tienen ustedes a mano y góticas aquí y fíjense que de vez en cuando en el cielo hay algún pobre y de vez en cuando en el infierno hay algún rey o incluso algún obispo la justicia de Dios se impondrá sobre lo que ha sido pues el mundo el mundo es desigual y es injusto porque Dios lo creó pero luego nosotros lo hemos estropeado o sea no hay que echarle la culpa a Dios tampoco de esto nuestra religión incluso teniendo una simiente de igualdad grandísima dentro ha sido capaz de quitarle fuerza simplemente difiriendo la igualdad al mundo de ultratumba el día de todos los santos ha sido hace dos en el cielo todos seremos iguales y en una sociedad que ya no cree en el cielo ¿qué pasa? bueno a lo mejor hay alguien que todavía cree en el cielo pero no es muy corriente admitamos que no es una creencia muy corriente bueno pues la igualdad habrá que hacerla aquí ¿no? ¿por qué? dice porque es la médula misma de lo que entendemos por moral yo no puedo querer para otro lo que no quiero para mí y lo tengo que querer del mismo modo por lo tanto yo cuando simplemente argumento estoy declarando la igualdad del otro porque si no no argumentaría hay sociedades parlanchinas y sociedades calladas las sociedades calladas no necesitan argumentar yo digo palabra de poder fuera no hay más que contar nosotros somos sociedades parlanchinas es más estamos a punto de argumentarlo todo así nos va de vez en cuando los mareos son impresionantes pero somos así esa es una de nuestras fortalezas únicamente esto como se me al haberme encargado digamos la primera de estas conferencias tuve que pensar después de todo por qué nos preocupan las desigualdades después de todo por qué no aprovechamos para reflexionar en lo extraños que somos en lo extraña que es la idea de igualdad en la gran diferencia que tenemos con quien no la comparte y por último me gustaría dejarla para el debate ¿lograremos extender esta idea más allá de nuestras fronteras? es una idea tan arraigada en la naturaleza humana que una vez que la hagamos despertar fructificará que quiera que no en sociedades distintas de la nuestra porque eso tiene que ver con el éxito que nos atribuyamos y por mi parte pues nada más muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias Amelia a mí me parece lo dije antes muy novedoso esa idea que has introducido para hablar de las desigualdades hablar de la igualdad de la igualdad que como dices tú como idea no admitida en esta sociedad yo les recomiendo que nos esperen a que nos veamos en el cielo para hacerle preguntas a Amelia aprovechen la oportunidad y cuando nos veamos en el cielo hablamos de otras cosas pero me imagino que tendrán algunas cuestiones que plantearle de igualdad de desigualdades o de lo que ustedes quieran a ver muy bien empezamos yo no sé si te escuchan ahí arriba escucháis yo estaba pensando que a las sociedades las 9 espera un momentito espera un momentito ahora 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 buenas tardes yo estaba pensando cuando la estaba escuchando que todas las sociedades más desarrolladas o menos desarrolladas las mueve la economía una sociedad sin alimento no va a ninguna parte entonces las raíces más profundas de la desigualdad no parten del poder económico y luego eso se ramifica en otro tipo de desigualdades por ejemplo Eduardo Pontón en su ensayo La lucha por la desigualdad lo explica muy bien el tema de la economía de esa desigualdad económica de la lucha por la desigualdad vamos a ver el asunto es parecido al del huevo y la gallina le llamamos economía al modo en que se produce la circulación de bienes vale y si la circulación de bienes da como resultado de la igualdad es economía y si la circulación de bienes da como resultado la desigualdad también es economía luego no puede ser la economía me explico conceptualmente hablando la economía explica la circulación de bienes en unas sociedades que a veces tienen mercado y a veces no son sociedades mucho más cerradas donde el propio sistema de mercado abierto no existe imagínense un pueblo de la India un pueblo cualesquiera donde no se compran cosas fuera o no sucede aquí que hasta hace nada la autarquía era el modo normal unas personas viven en una casa viven de unos animales y de unas cosas que cultivan intentan ser autárquicas no tener que comprar nada afuera la ropa se hace en casa se teje en casa lo que se necesita a veces se cría un animal de más para poder venderlo y que se compra se compran artículos que se consideran lujosos inhabituales por su mayor parte la humanidad ha tenido una existencia autárquica pero cuando usted habla de economía ¿de qué tipo de proceso habla? habla ya de un proceso industrial es decir de un proceso ya sumamente evolucionado que no es para nada ni siquiera aquel en que vive la mayor parte de la humanidad a día de hoy piense que estas dos potencias de las que venimos hablando que además son potencias geopolíticas en este momento con las que Occidente se está vigilando el futuro no estamos hablando de una gente que conozcamos yo que sé por curiosidad intelectual que también Occidente tiene una curiosidad intelectual increíble mire yo me he dedicado los últimos 15 años sobre todo al estudio de las formas religiosas he ido a los lugares bueno más interesantes que según sí para estudiar cosas y siempre he preguntado a ustedes esto porque lo hacen qué valores qué cómo ven aquello este rito tal y nunca nadie me ha preguntado nada es lo que más me ha extrañado siempre tú preguntas y les parece muy normal que les preguntes cosas bueno les parece más o menos normal dentro de los raros que somos estos pobres como son raros pero ellos no te preguntan nada a cambio una de dos o nos conocen perfectamente la posibilidad o dos no le ven la necesidad para qué ellos digamos están muy seguros dentro de su sistema un sistema económico si se llama simplemente la economía no nos dice cómo es economía tienen todas las formas humanas pero es lo mismo lo que se juega en Wall Street que lo que se juega en un pueblo punjaví pues no lo sé las dos son economía ¿a qué se refiere usted más exactamente? bueno un poco los recursos ¿no? ya pero de nuevo los recursos son ¿qué hemos producido este año? la comida el agua el espacio en el que vives el poder desarrollar tu vida con las necesidades básicas como comer y beber y tener una casa y eso requiere pues a lo mejor grano para cultivar la tierra y entonces a ver si lo cuento de otra manera imagínese usted que en efecto pues en uno de estos lugares la gente cultiva cosas todo lo que hacemos está presidido por prácticas de valor y la práctica de valor principal no es el beneficio esto sí que hay que saberlo hay prácticas de valor que se oponen directamente al beneficio y hay sin embargo comunidades que tienen este tipo de prácticas de valor es decir no están presididas por la idea de beneficio lo cual no quiere decir que estén presididas por una idea mejor a veces es simplemente distinta por ejemplo en uno de estos pueblos de los que venimos hablando ¿cómo lo contaría yo? bueno en directo las mujeres no pueden hacer pis en su casa porque la contaminan y si no pueden hacer aguas menores no le digo ya con asuntos mayores está prohibido contaminan la mujer es un sexo que contamina contamina de cien maneras ¿qué es lo que tiene que hacer? antes de que amanezca el resto de las mujeres del pueblo se presentarán por allí e irán todas en una larga caminata juntas cerca del río con una pequeña vasija donde harán sus cosas que luego tirarán al río y ya está los varones no contaminan si pueden hacer sus cosas donde mejor puedan ¿qué práctica económica es esa? no hay ninguna práctica económica hay hay una práctica distinta en general un principio monocausal nunca nos va a explicar lo que hace una sociedad no todas las sociedades tienen que comer claro pero ¿y si decides que determinados alimentos no son coser? aunque te mueras de hambre no se pueden comer porque no son apropiados no son coser las gambas no son coser solo hay gambas hoy no se puede comer otra cosa imaginen Hernán Cortés llega a América con su gente se ponen a la entrada directamente desviado de lo que hoy es Veracruz a la entrada del río y Bernal Díaz del Castillo nos cuenta y dice nosotros los que éramos más jóvenes no teníamos que comer solo de lo que traían comían los indios comían los jefes y mariscábamos todo el rato para poder comer pues menos mal que alguno podía ser judío pero converso porque ni así se puede quitar el hambre no puedes comer todo lo que hay si el principio de economía fuera tan cierto las sociedades humanas serían uniformes y no lo son son muy distintas unas de otras por lo tanto aquí lo interesante es poner la luz sobre cada una y ver por qué la ley del beneficio no es universal y sobre todo ¿qué hacemos si nosotros creemos creemos que nuestra que nuestra sociedad es mejor podemos creerlo ¿no? ¿por qué creemos que la igualdad es mejor que la desigualdad? ¿creemos que nuestra sociedad es mejor? ah no porque últimamente estamos en plan hipócrita y decimos que va, que va todas las culturas valen lo mismo ¿nos lo creemos? porque una cosa es que lo digamos ahora que nos lo creamos es capítulo segundo y probablemente algunas de nuestras prácticas claramente dicen que creer lo que se dice creer no nos lo creemos ¿por qué si no quisiéramos extender nuestros valores? ¿por qué hablamos de desigualdades? ¿por qué no lo dejamos correr? ¿qué problema tenemos? tenemos una estructura moral ahí metida que no podemos negar y la economía no es la última ratio pero bueno pero Amén sin ánimo de ser pedantes sin ánimo de ser pedantes un poco de ánimo de ser un poco de pedantería no nos viene mal tú decías no es que más allá de los urales no se admite la igualdad no sirve no sirve porque el individuo nace ya con un destino nace con un destino bien nosotros admitimos la igualdad admitimos la igualdad y queremos y queremos que todo el mundo sea igual y nos preocupan las desigualdades pero resulta que quienes queremos esto Amélia bueno insisto no quiero ser pedante pues somos un poco la luz del mundo somos el primer mundo nosotros somos el primer mundo con todos nuestros problemas y con lo cabreados que estemos con este primer mundo somos el primer mundo por poco tiempo bueno esa es otra cuestión de la que te quiero hablar después es aterrador lo que dijiste de la mujer en esos países que van a ser el primer mundo pero nosotros somos el primer mundo es decir si nosotros aspiramos a la igualdad combatimos la desigualdad empezando por la economía que yo también creo que es un factor importante insisto no quiero ser pedante chulitos un poquito vamos a ver es que los que estamos en el camino cierto somos nosotros porque queremos la felicidad para todos es decir a mí me encantaría que todo el mundo tuviese lo que hablábamos antes un mínimo un mínimo grado de confort a mí es que te duele el alma de ver determinadas situaciones es decir hoy daban en un informativo no sé si lo viste que el 32% de los hogares de Galicia de España perdón tienen dificultades para pagar los gastos de la casa yo no me imagino como puede vivir esta gente a mí me encantaría y yo pelearía y pelearé todo lo que pueda para que todo sea igual entonces nosotros Amelia yo creo que nosotros insisto somos los que estamos en el camino cierto vamos a ver y yo creo que esto puede ser un tema de cultura que con el paso del tiempo espero que todos que los urales bajen la altura y que nos vean a nosotros y que podamos todos hacer lo mismo de momento no parecen tener demasiado interés la verdad es que no parecen tener demasiado interés hay lugares de peregrinación en India a los que la gente va a morirse sí porque si te mueres cerca de un lugar santo pues tus posibilidades de tener un nacimiento mejor aumentan pero sin ir a semejantes lugares te puedes encontrar que hay alguien que está agonizando entre en la calle depende del lugar al que haya sido de cuán introducidas estén las ideas occidentales dentro pero será no te preocupes por él es su karma no es aquello que alguien llame a la ambulancia pero rapidísimamente es su karma tú naces con el karma colgado al cuello y ya está tú dices pero bueno podemos estarnos tranquilos en España sabiendo que hay gente que lo pasa muy mal ¿qué hacemos? generalmente pedimos un buen uso del dinero recaudado de nuestros impuestos y también tenemos la idea yo no sé si esta es verdadera pero en todo caso la tenemos de que una sociedad desigual es inestable y que para la mayor estabilidad social deseamos un buen reparto de la riqueza y que desde luego algunos mínimos estén asegurados los mínimos vitales los mínimos energéticos los mínimos educativos los mínimos sanitarios alimentarios alimentarios los damos por supuesto si ya damos los educativos no puedes educar a una gente que se ha muerto de hambre vale entonces todos esos mínimos decimos esa es la suposición ¿está de acuerdo la derecha y la izquierda en esto? sí si la democracia ha llegado a ser un sistema en el cual la plataforma de acuerdo es mucho mayor que la de desacuerdo no entenderíamos que se presentara un partido diciendo ¿sabéis lo que os digo? que los pobres se lo tienen muy merecido vamos aquí a andar soportando vagos fuera hombre puede que alguien lo piense pero no lo va a decir casi no se lo callará si lo piensa no está bien oído ya no te digo bien visto bien oído que lo que ha dicho que cosa tan silvestre no entonces nuestro sistema es el mejor has dicho tú con mucha como te encuentras un multiculturalista dirá que eres un individuo como es eso de blanco tienes todo sí todos los defectos si piensas que vivimos en un mundo que es mejor que otro estás fatal porque no te das cuenta de que no que nuestro mundo está lleno de sandeces sí que son distintas que nosotros también pero son sandeces distintas entonces cada uno con las suyas es decir el relativismo extremo lo que te dice es bueno hay mucha gente que lo está pasando mal bueno procura que no te pille nos atrevemos a decir algo así en público no ¿por qué? porque atentaría directamente contra los valores básicos confesados entonces ¿qué tenemos que conocer? los valores básicos tenemos que tenerlos presentes tenemos que saber cuáles son y por qué les prestamos acatamiento ¿para qué? para saber defenderlos porque yo creo como tú que son mejores pero no todo el mundo lo cree y eso lo tenemos que saber son al fin y al cabo prácticas sociales que tienen que ser respetadas por todo el mundo un valor no es algo que se trae en la cabeza es algo que hacemos dice no esta sociedad respeta mucho a sus mayores los meten unos asilos y los deja morirse allí tranquilamente debe ser el respeto a los mayores no debe ser eso un valor es lo que haces conviene que sepamos nuestros valores conviene que sepamos que esta sociedad nuestra es la que da papel a la igualdad como ninguna otra a pesar de que luego falle muy a menudo pero le ha dado papel no piensa que no tenga o que pueda hacer explícito el desprecio al valor de la igualdad por ejemplo lo siento pero como estoy como estoy de un poco de mí bueno a ver si alguien más quiere hacer otra pregunta hay otro que pasa que yo no veo por la columna hola muchas gracias Amelia por tu labor y ser referente de tantas yo quería preguntar si tendría sentido empezar a poner un poco el énfasis no tanto en la igualdad sino en la equidad o en el concepto de desigualdades justas es decir no darle a todo el mundo a toda persona lo mismo sino lo que realmente necesita o si para si para ti ya está implícito en el concepto de igualdad esa equidad o esa justicia y bueno ya va implícito y entonces ya quedaría claro que la igualdad es eso o si no o si habría que matizarlo y si reivindicar un poco más esas ganas de equidad de justo reparto o algo así esos ruidos que se producen de vez en cuando son ratones tienen alguna intención musical son por algo más ven avisen un poco antes voy a producir un ruido un momento y a todos atentos lo hacen porque si no distorsionan un poco la comunicación debo decirles vamos a ello si decimos equidad y justicia estamos diciendo igualdad porque eso es todavía más antiguo es mat es una diosa egipcia mat la balanza fíjese que todavía a día de hoy la justicia viene encarnada como imagen para nosotros en una balanza que tiene que estar igualmente equilibrada en sus dos platos y esa viejísima idea nos viene de Egipto es la diosa Maat la diosa Maat es ella misma una balanza y es la que espera las almas cuando hemos muerto Maat tomará el corazón y lo pondrá en un platillo y en otro platillo pondrá una pluma y si el corazón se desequilibra quien ha muerto irá a parar a los infiernos la idea de la justicia ultraterrena es una idea que nos viene de ahí y viene presidida por la propia balanza equidad es balanza justicia es balanza igualdad es un poco más yo creo que antes de entrar en cosas ya tan sofisticadas como demos igualdades diferentes a los diferentes tenemos que tener claro que es la igualdad básica que tiene que tener todo el mundo si no hay acuerdo en lo que es lo básico que todo el mundo ha de tener todo lo demás es como querer bordar sobre una tela que no existe el verdadero paño tiene que estar servido y ese paño solo lo da una vida política inteligente y activamente preocupada porque en efecto no haya cosas a las que solemos llamar como dada la conformación de la mesa he tenido que acordarme de mis notas porque bien entenderán que si empiezo a desplegar aquí se me empiezan a caer a la derecha a la izquierda no hubiera hecho como lo llamamos a la falta de igualdad le llamamos discriminación y tan discriminación le llamamos a no tener lo básico como a no tener lo básico por ejemplo en respeto o no tener lo básico en espacio o no tener lo básico en atención y yo recuerdo aquí una definición que me pareció siempre asombrosamente buena de una de las personas que yo admiré mucho en el Consejo de Estado mientras pudo estar con nosotros don Luis Díaz Picasso fantástico penalista y era esta no podemos nunca admitir una diferencia de trato que sea percibida como vejatoria siempre que nos aparezca la diferencia de trato vejatoria sabemos que estamos ante algo que no podemos permitir digamos la interrogación hacia las personas en una democracia que es una sociedad abierta es constante una persona tiene que poder expresar si se siente mal con lo que hacemos en otra cosa que me he fijado en estos tipos sociales de los que venimos hablando es que fíjate Pongo que tú te has fijado cuántas veces y con qué falta de no sé no sé tú mismo me lo indicas cuando la gente dice no pero si en esos países son más felices mira yo estuve no sé dónde mira qué cara de felicidad tienen todos mira aquí hay un grupo de cinco fíjate cómo sonríen claro te sonríen a ti que les estás haciendo la foto no sabes si sonríen entre ellos a todas horas pero y sobre todo hay una prohibición de exhibir el malestar porque el malestar no te lo va a arreglar nadie si exhibes el malestar peor para ti exhibes algo que no hace más que producirte una merma sin embargo aquí cuál es la mejor manera de reclamar algo exhibir el malestar cómo hemos llegado a eso practicando la igualdad el practicar la igualdad abre todo una serie de continentes sentimentales que en nuestra sociedad los tenemos tan presentes que no los vemos es como el aire que respiramos imaginemos que nos subimos en un transporte público esto ya no ocurre y que alguien sube y dice no puedo pagar el billete y que lo dice con toda seriedad esa persona encontraría que los demás le ayudan a pagar el billete probablemente sí pero imaginemos que estamos en el autobús y que se han subido todos los tacaños puede ocurrir todos los tacaños ahí están felices y dice pues es verdad no puede pagar el billete lo último que se nos ocurriría decir es que no viaje sería preguntar pero usted tiene sí tengo una cosa importantísima que hacer pues que la empresa los tacaños no queremos pero entonces que renuncie que alguien lo arregle me explico buscaríamos incluso la manera en que sin desgastar lo nuestro alguien pudiera obtener lo que dice que no tiene pero el otro no tendría dificultad en principio no tendría la timidez del pobre yo no puedo decir ni confesar ante otro que me falta algo porque el otro no me lo va a dar voy a ser sujeto de risa te falta algo vaya que cosa pero cuando cuando hace que somos así hasta cuando ha existido la esclavitud en nuestro mundo cuando hemos abolido la esclavitud pero si no se hace trescientos años y en las colonias se hace cien ciento y pico a veces corremos también mucho sobre nuestros propios planteamientos y nos parece que las ideas se presentan y son como transparentes si veo el final ¿por qué no puedo ir hacia él inmediatamente? porque todo lo bueno viene despacio en las democracias tenemos que aprender mucho el arte de conseguir objetivos despacio siempre que los tengamos claros porque lo bueno se produce despacio no es el resultado de un movimiento súbito y rápido que pone lo que estaba arriba abajo y lo que estaba abajo arriba y lo reencuentra todo de repente ordenado no es el producto de una actividad voluntaria constante de producir el bien y volver sobre los errores según el principio de publicidad esto que hicimos que creíamos bueno no es tan bueno conviene revisarlo y hacerlo de otra manera cuantas veces sea necesaria arrepintiéndose sin tener vergüenza de haberse equivocado no hay que tener vergüenza de padecer un mal no hay que tener vergüenza de equivocarse esas son las reglas en la democracia mire de verdad a la primera persona que en política diga me he equivocado conviene desde entonces tenerle cierto respeto porque los frescos no se equivocan nunca es más te has equivocado tú al votarlos deberías haber estado haciendo cualquier otra cosa aquel día no hay muchas cualidades la democracia es una gran maestra de moral es nuestra maestra mejor puede ser que las personas religiosas piensen la religión todavía da un tipo de moral más elevada o más sacrificada no lo sé pero desde luego que la democracia es una maestra de moral eso es evidente es nuestra principal maestra de moral y antes lo decías pombo esto ¿qué tipo de espacio es? pues uno donde nos vemos obligados a contrastar los valores que decimos que tenemos y ver qué son y cómo funcionan y a ejercer las comparaciones y lo que sea de menester entre ellos son espacios de libertad de palabra que es lo más importante en una democracia también sin libertad de palabra no existe y la libertad de palabra claro también es la libertad de contraste es así yo no hablaría tanto y termino por lo tanto de no asegurémonos de que el staff el tejido principal está presente para decir demos a este una cosa distinta de la que le damos a otro no demos a todos una cantidad de confort confort yo creo que es buena cosa como término de confort que es no tener miedo no tener miedo de qué me va a pasar mañana si me pongo enfermo con qué pagaré al médico no, no te llevarán a un hospital y allí habrá una gente mejor o peor oye que tenga suerte se dice pero te lo arreglan más o menos no te andan preguntando cómo tienes la cuenta corriente cuando vienen con la vía totalmente así a por ti no y mis hijos podrán ir al colegio podrán comprarle los libros hay varias básicas cuando en esas sociedades que no son la nuestra esto se lo sabe y no lo entienden no lo entienden cuando dicen es que lo pagamos el sistema de impuestos a todo el Estado nos pesca más o menos te levanta lo que sea de ministerio y luego tienes que rogar a Dios a los dioses a los ángeles a cualquiera que esté vigilando que por favor lo usen bien pero no que te importa ya que me lo ha levantado úselo bien no le pido más presénteme unas cuentas rendidas que se entiendan no se me lo gaste usted en tonterías el derecho de ciudadanía es eso entre otras cosas el derecho a unas cuentas bien explicadas bien entonces ¿cuál es el mayor defecto que nos encuentran? es curiosísimo que no tratamos bien a los ancianos yo sé lo más cada vez que preguntas y siempre te lo dicen como bueno vamos a ver se lo digo o no se lo digo contesto o no contesto o tampoco quieren ofender dice es que ustedes pues no son buenos ¿cómo que no somos buenos? yo les llevo a Pombo y digo Pombo díselo somos los mejores en nuestro modo de vida es el mejor se acabó Pombo déjalo que ya lo había entendido y ahora díganme ustedes ¿por qué? dice no son ustedes buenos no tratan bien a los ancianos se refieren a sociedades donde el único sistema de seguridad es la familia y por lo tanto pero claro tú dile a una nuera hoy o sea una nuera de hoy por la mañana dice ves esa suegra tuya que te cae de aquella manera pues vas a tener que vivir para ella el resto de tu vida vamos aquí el matrimonio no está muy apreciado pero si esa fuera la regla de uso verás tú es decir claro eso no se convierte en qué dicen son sociedades bueno hacen chistes buenísimos sobre nosotros hasta tal punto esta gente que encima se creen que que tienen valores respetables que pero si no cuidan a sus padres los encierran en sitios claro tú no te pones salvaje y dices no como ustedes que cuando se ponen a agonizar los echan de casa ¿no? ¿qué? sí porque puedes impurificar toda tu casa con un cadáver hay lugares especiales a los que llevar en algunos sitios a las personas moribundas dice bueno y aquí los llevamos a unos hospitales dice vale la humanidad tiende a solucionar de modo parecido cosas parecidas en nuestra inteligencia está captar la diferencia si el planeta va a vivir junto tiene que iniciar todavía una gran conversación sobre las cosas que considera respetables y como hay que hacerlas y esa conversación todavía no ha sido abierta y desde mi punto de vista conviene que la vayamos abriendo no pasa nada nos ha tocado ese momento es un momento magnífico magnífico realmente ninguna humanidad ha vivido un momento tan extraordinariamente interesante como el nuestro merece la pena haber nacido ahora pero claro tiene sus desafíos también nos quedan unos minutos a mí me hubiera gustado terminar con esa idea optimista de que vivimos unos tiempos maravillosos nos quedan unos minutos yo no sé si quiere alguien hacer alguna pregunta sí muchas gracias Amelia bueno tengo así unos pequeños apuntes en la cabeza está usted peor de voz que yo todavía sí ya imagino no simplemente nos dibujaba sociedades basadas en religiones estas monoteístas o politeístas pero todas bajo el orden patriarcal y digo esto porque parece ser la palabra patriarcal como la obra feminista que dibujabas antes que hace 30 años era tabú o desconocida o tal no y yo lo digo porque es así por orden patriarcal que existe la desigualdad de género es decir las mujeres tienen que conseguir poder y nosotros los hombres tenemos que perder cierto poder para que haya una igualdad mejor y luego ya una pregunta simplemente es si existen sociedades con rasgos matriarcales que no lo sé antes hablabas de Egipto puede ser por ahí no lo sé no sí vale a ver las sociedades matriarcales no existen probablemente no han existido y en antropología se dio en llamar sociedades matriarcales a las que tenían dos rasgos eran matrilineales esto es la filiación por lo tanto la herencia se establecía por vía materna y matrilocas esto es la persona que se casaba iba a vivir a donde residía la esposa de las sociedades que a la vez fueran matrilineales y matrilocas se dijo que eran sociedades matriarcales pero son patriarcados porque incluso en esas sociedades la prevalencia del varón es admitida entonces tienen esos dos rasgos las poquitas que hay pero todo el mundo sabe que ser varón es mejor que ser mujer y que por lo tanto los varones tienen una mayor dignidad y que esta mayor dignidad les tiene que ser acordada porque la merecen ya desde que nada las primeras sociedades que se comportan o quieren comportarse de un modo neutro respecto de la variable sexo ahora tan a menudo llamada género de verdad cojan el género quienes le hayan cogido cariño y lo meten en un cabas y lo mantienen ahí unos 60 años a ver si se reproduce porque si se ha podido describir la mayor parte de la teoría feminista sin usar la palabra género por algo será porque aún no usándola ha dado cuenta buena de que sucede en el mundo un buen diagnóstico y una buena agenda y ya está cogemos el género y zap al cabas con mucho respeto género ahí la desigualdad de sexo claro que existe en nuestras sociedades pero no existe la idea que podamos de que es que los varones valen más que las mujeres por supuesto que hay varones que se lo creen incluso hay mujeres que se lo creen y sobre todo en los foros masculinistas de internet hay una serie de ellos a los que se suele llamar incels que no solo no se lo creen sino que sin embargo lo proclaman es decir están tan cabreados porque se les prometió en su casa rey mío y salen al mundo y no son reyes de nadie que están quebreadísimos es una cosa malísima que hay que bajarles un poco el diapasón pero no te enfades hombre si no falta nunca un roto para un descosido ya acabarás encontrando alguien que te tolere esto no pasa nada esto es así se lleva con calma la igualdad entre los sexos es una condición absolutamente nueva pero es fantástica incluso en esta igualdad imperfecta es fantástica realmente no tener que comportarse de un modo tópico esto se suele contar muy mal voy a ver si intento contarlo un poco distinto de como se cuenta hay una serie de varones que dicen bueno yo voy a formar parte de la vanguardia que dé a luz al mundo que ha de venir así que yo me voy a dedicar a la nueva masculinidad es decir voy a encontrar la razón de existencia y modo de producirse de una manera nueva de virilidad está muy bien o sea contado así da gloria pero luego unos cuantos más o solo lo oyeron según pasaban como en una conversación de calle que escuchas un trozo o cuando les dices y en qué va a consistir la cosa que los hombres tenemos derecho a llorar eso es lo único que se os ocurre pues soy bastante lloricas dicho así en general a vosotros quizás nos da la impresión pero sois de un llorica que para qué esto no lo digo a modo de cajas esto fue una cosa divertidísima que me contó una vez una de las personas a las que más he querido y considero mi mentor y que ustedes conocerán siquiera sea de nombre que es Ramón Piñeiro Ramón Piñeiro mi marido yo su mujer Isabel éramos muy amigos en el sentido que pueden ser amigos personas muy jóvenes de personas que ya son mayores más bien digamos que te protegen y te tratan un poco de a ver qué da esto bueno a ver Ramón el pobre una vez venía con Isabel desde Asturias Isabel era de Gijón y habían ido a Gijón a algo Isabel era la que conducía porque Ramón era omnino inutile en ad praxia que es como se dice en latín no valer pana praxia pana de na y se metieron un topetazo en razón de lo cual Ramón se rompió el humbelo bueno ahí funcionó la cosa antes del móvil que tienes hubo que ir a encontrar un teléfono donde lo hubiera llamar aparecía una ambulancia pero una ambulancia de antes que era un coche simplemente con una médica dentro que venía rápidamente y todavía no tenía todo sino que lo tenía que llevar al hospital que estaba en Jarrio lo acababan de hacer a curarlo y Ramón iba así y en todas las curvas cada vez que había una curva claro aquello debía de ser tremendo y dice y aquella mujer decía Ramón con ese estilo suyo yo no voy a saber reproducir y aquella mujer estaba lo veía yo como muy preocupada y un poco asombrada y cuando ya faltaba poco Ramón era tan suave contando todo para llegar me miró y me preguntó pero usted por qué no se queja si es un hombre o sea que ella desde el punto de vista médico estaba muy acostumbrada dice si todo lo que se te ocurre es el derecho a llorar que sepas que ese lo practicáis mañana y noche que no tenéis problema por ahí os tiene que ocurrir algo más porque realmente la condición de igualdad es bellísima es la mejor de todas lo que aumenta el interés de la vida los occidentales yo no sé si somos tan buenos como crepombo pero a que a la mayor parte de ustedes el día de mañana todavía les produce interés ¿qué pasará mañana? no está juzgado a ver sin embargo una sociedad quieta una sociedad igual cerrada ¿recuerdan el tiempo que hemos pasado de cautiverio o sea como se llame esto que nos tuvieron de encierro? con buenas razones pero en cerrados estuvimos ¿vale? bien se dan cuenta de que aquel tiempo era como si no tuviera cesuras todo fuera lo mismo y que ahora cuando decimos ¿cuántos fueron? ¿un año? ¿un año y medio? ¿dos? ¿dos años y medio? no sabemos ni ponerle porque era todo igual pues eso es vivir en nuestras sociedades ese terrible tiempo donde no esperas del mañana nada que no exista hoy donde por lo tanto la curiosidad por vivir tampoco es lo que está más presente y sin embargo yo creo que les vamos a ganar por ahí hagan lo que yo miren yo me puse muy malita bueno tengo afición me puse muy malita y me tuvieron que hacer una de esas cosas de urgencia y entonces me pasé dos meses tres que no podía hacer nada no podía leer pues no me concentraba no le podía decir ni siquiera a mi marido léeme tú algo porque soy muy mal llevada para las lecturas o sea esto que un defecto como otro cualquiera digo ¿qué hago? vamos a enterarnos de algo voy a darme un empolle de cine indio en condiciones tras el visionado de 223 películas cuidado que tengo un máster en esto es fantástico ver como a su pensar les estamos inoculando por ejemplo eso la curiosidad por el futuro la ambición individual la idea de que no es todo está hecho ni cerrado no por eso nos siguen considerando buena gente no pero estamos empezando a latir a la vez el mundo nunca ha vivido en el mismo tiempo ha vivido junto pero en tiempos diferentes por primera vez el tiempo empieza a ser el mismo para todos y en una sociedad hipercomunicada esto es magnífico realmente brave new world maravilloso nuevo mundo ¿no? me pueden acusar de optimista y es que lo soy es verdad pero me parece que hemos tenido suerte realmente hemos tenido suerte vean por ejemplo ¿cómo nos queda de tiempo? cinco minutitos solo vaya bien pero quería hacerte otra pregunta no pero la cosa es la siguiente este mismo espacio existe por la generosidad de alguien que se lo inventó cuando la gente antes tenía mucho éxito en lo que hacía y tal edificaba una iglesia ¿no? también es un espacio para estar juntos pero en una iglesia nadie va a hablar no sé si me explico habla uno se pone allí los demás y cuando te toca dices lo que sea e incluso las iglesias han cambiado todo lo que hacemos está teñido por la gran maestra de la democracia y por lo que enseña siempre nos comportamos con lo que nos ha ido enseñando y en ese sentido no sé si seremos mejores pero que somos mucho más divertidos eso no hay que probar bueno una cuestión última tenemos cinco minutitos te pido que seas muy muy breve no queremos niñas que empezaste tú la charla dices que prolifera sobre todo en China India como ya sabemos Pakistán China India es que estás estás hablando de los países que están llamados no dentro de mucho tiempo liderar el mundo espero que no ellos creen que sí los datos son que van a liderar el mundo la economía qué papel le queda a la mujer qué papel le queda a la mujer en esa nueva sociedad probablemente no lo veamos ninguno los que estamos aquí las mujeres hay un asunto maravilloso y te agradezco mucho la pregunta las mujeres son en todo el planeta una totalidad bullente es decir ninguna está viviendo ni quiere vivir como vivió ni su madre ni su abuela incluso en las sociedades más cerradas hay rebeldía luego yo confío mucho en esta rebeldía porque el feminismo solo se puede expresar por causas democráticos allá donde no hay democracia no esperemos feminismo no puede haber habrá rebeldía que se lleva como se puede más me hubiera gustado nacer hombre porque eso lo decía Santa Teresa sin ir más lejos si hubiera nacido hombre la mitad de las cosas que me pasan no me pasaría ya está bien eso es un tipo de rebeldía pero el feminismo que tiene una parte en que es rebeldía luego es una construcción democrática ella misma entonces yo lo que veo en estas sociedades es por razones distintas en China la política del hijo único ha hecho que pese al diferencial haya mujeres con estudios superiores en una cantidad muy apreciable eso tiene que dar resultados sociales no creo que se vaya a convertir en una variable no actuante tiene que actuar de alguna manera ¿por qué? porque en nuestras sociedades el mismo acelerón se produjo cuando las mujeres entraron en los tramos superiores educativos digamos el acelerón hacia posiciones feministas sociales en su conjunto esto es que cuando las mujeres cambian cambia la sociedad no es simplemente que ellas cambien es que no hay manera de mantener ninguno de los usos antiguos si ellas cambian en lo que hacen entonces yo en China pasa es que China es una sociedad tan terriblemente opaca tan enormemente opaca fíjense que hace nada todavía volvieron a a elegir a a a como quien preside el Partido Comunista y por lo tanto el país y todavía no sabemos si a Hu Jintao es que se puso malo o es que le estaban echando son tan opacos que además las explicaciones que nos dan tendemos a no creérnoslas no, Hu Jintao se sintió mal seguro que era eso o sea, no no, no acabamos de tener confianza y no es una sociedad que guste de abrirse nos hemos enterado, por ejemplo de que tienen comisarías en España ¿sabían ustedes eso? comisarías políticas en países que no son el suyo esa es una sociedad muy opaca pero antes o después tendrá que abrirse en el comité, en el nuevo comité no hay ni una sola mujer no las necesitan allí está claro que para qué, qué tontería ni una mujer ya lo decía Clara Campoambor ¿para qué trabajo yo? y decía para que los hombres encuentren mujeres en todas partes y no allí donde van a buscarlas más clara que Clara difícil eso está, es así India pues en India dependemos muchísimo del partido gobernante en este momento tenemos un partido muy cercano al fundamentalismo religioso hindú eso no acaba de ser bueno es decir el partido del congreso parecía más abierto a otro tipo de innovaciones hace nada fue uno de los grandes festivales en que las mujeres tienen que ayunar solo en algunos estados pero bueno con el tamaño que tienen tienen que ayunar un día completo por la salud de sus maridos pero que falta de respeto es esta hacia los valores multiculturales en vez de aprendérselo y hacer ustedes lo mismo un día al año por practicar poca afición pues si les digo otras partes del ritual ni se las cuento bueno pues se organizó una terrible porque algunas jóvenes y no tan jóvenes dijeron que ya estaban hartos y que que dejaran una cosa como una especie del día del marido o el día del matrimonio igual que hay el día del padre pero que menos ayuno y menos tal bueno se organizó un debate nacional que salieron a solucionarlo las actrices que son las influencers número uno en India salió Bollywood a terciar en el debate y esto es sorprendente porque si uno ve bien algunas películas de Bollywood ve lo que está cambiando esa sociedad aunque no quiera verlo la propia sociedad China China tiene un gran papel porque es el taller en que se hacen todos los instrumentos triviales del planeta todos actualmente pero una sociedad que no es políticamente abierta no puede progresar científicamente porque no puedes llevarle la contraria al jefe nunca y en una sociedad en que tú no le puedes llevar la contraria al que manda el conocimiento no prospera el conocimiento exige cierto desorden seguimos teniendo ventajas así que yo creo que ellos realmente piensan que están a punto de borrarnos no es verdad no tenemos todavía muchos recursos de vitalidad y no está mal que pensemos en ellos no tanto como pongo pero un poco de orgullo de ser lo que somos y que bueno los mensajes optimistas los dejas tú muchísimas gracias ha sido un placer Amelia ha sido un placer y en nombre de la fundación muchísimas gracias a todos ustedes nada recordarles que el día 9 de febrero pues tenemos la segunda la segunda conferencia del ciclo y que vendrá Joaquín Estefanía que es un periodista que todos ustedes conocen para hablar también de las desigualdades de las que seguiremos hablando muchas gracias por su asistencia gracias un placer aplausos 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 aplausos